Hoy domingo estoy aquí en Nashville, Carolina del Norte. Esta es la GMC Canyon AT4X y se las quiero enseñar así por arribita porque voy a salir a grabarla y la voy a llevar a muchos extremos de fango, montaña, piedra, roca, porque es la camioneta pendiana más capaz que te puede comprar en el mercado en este momento y te lo digo así porque esta no es como la Colorado, la Colorado Chevrolet, esta tiene todo lo de la Colorado mejorado al 100% más todo el lujo de GMC y no es la Denali, ahora vamos a ir a ver la Denali porque la Denali ofrece lo que no te puedes imaginar, bloqueador frontal, no todas lo tienen, sistema de 4x4 súper avanzado y el interior es inspirado en los juegos de invierno porque es hermoso, espera el video que viene prendido.